Apareció un muchacho que grabó con su cámara y se ve perfectamente, no nos deja mentir. Vení, pibe. Sí, escucháme. ¿Vos tenés la filmación? Y lo filmamos. ¿Lo filmamos? Sí. Bueno, entonces ahora lo vamos a ver. Por favor, caserta. Ahí está. ¿Qué es ese? ¿Lo ves? Sí, lo ves, sí, está. Mirálo, mirálo. Ahí, mirálo, mirálo. Sí, ¿qué es ese? Ahí se ve, mirálo, mirálo, enfocálo. Ahí está, mirálo, ahí, 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 ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo viste? Sí, ahí está, lo ves, sí. Sin precedentes.